1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Fred, se me cayó algo Ralf, habla con él Escucha a tu padre Vamos, vamos allá, veremos Cabocot Acabamos de estar en Cabocot Pude ahorrar 12 dólares si nos hubiéramos quedado Ale, hijo, ¿no quieres ver Cabocot? Bueno, cariño, ya sabes dónde estamos y cambias de opinión ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Estás bien? ¿Rico, estás bien? Dame la boya Sí.